y wow hace mucho tiempo que no vengo y vaya que me lo encontré bastante bajito bastante bajito qué bien el primer tiro era una bestia pero oye se le da cariño se le da cariño un tucu un tucu de hecho hay pobrecito lo siento firulay aquí tenemos al primer fio del día de hoy vamos a darle release adiós ahí se fue el firulay vamos a hacer otro castillo para allá a ver si hay alguito más ajustar un poco el drag porque si llevo a coger uno más grande está bastante suelto el drag y a rayos wow wow cheo están masacrando tus plumillas nada grande pero bueno ahí le vamos ahí le vamos ya prontito volvemos a tirar kayaks por el momento bueno ya les dije aquí tenemos la segunda captura del día de hoy le dio con una fuerza super super increíble si esto llega a ser de dos libros o tres libras hubiese sido una locura sin duda alguna vamos a darle release algo me tiró algo me tiró algo me tiró es chiquitito bien pequeñito ok gente voy ahora a montar este sarapopi las razones son porque además de que me encanta y estoy seguro de que le van a dar top water en el día de hoy es que es más pesado llega más lejos y pues que les digo tiene singles lo cual va a ser una chulería si logramos enganchar a uno ya que con esto lo vamos a asegurar bastante bien vamos a repetir vamos a repetir ya llevo dos strike no se ha enganchado pero ok gente llegó la verdadera hora yo no se si voy a coger pero no me sorprendería capturar un par de buenos ejemplares porque hemos montado el long car city grubster así que vamos allá tiene el jig head que estamos utilizando es uno de los de los danny nips en tamaño un 16 ambas cosas las puedes conseguir en isabella outdoor sport inc ahí está ufff otra vez hay un palo ahí o algo porque es como que en el mismo sitio vamos a ver vamos de nuevo estoy viendo un tuco pequeñito a ver si lo podemos coger vamos de nuevo ufff y al lado de ese iba otro ahí va vamos a ver si se libera solo Se liberó solitito Ahí está, a ver si cojo el otro Había otro un poquitito más grande por aquí Que lo venía persiguiendo A ver si lo podemos coger Uff, me tiró Bueno, no sé si fue ese Pero sí uno me tiró Se habrá sospechado Uy, ahora sí Tengo Mira para allá, el grande detrás Uy, odio que pase eso Bueno, se soltó Ay Be free baby Siempre chiquitito es el que coge el lure Y el grande se queda como que Lo manda Para ver que De modo Vamos allá Wow, me pegué En serio De que tirando Uff, eso está un poquito más pelión Pero es pequeño también Está pelión pero es pequeñito Y también se soltó Be free Baby Eso es Para rápido Release Y tirar para rápido Vamos a ver A ver A ver una escuelita ahí bien heavy No se siente fuerte No se siente fuerte ni grande Pero le dio Le dio durísimo Como dice Mikey backstage Durísimo Ahí está Chulanga Be free Baby Oh, ahí tengo algo Es pequeñito pero Ahí está Con el Grubster Hell yeah Quieto Firulay Ahí está Otro ejemplarcito Otro ejemplarcito Ya perdí la cuenta No es que sean muchos Pero No lo estaba contando Vamos a darle release Ahí se fue Como pueden ver La otra rampa Aquí en Aquí en el Lago de la Plata Barrio Guadiana Así que nada Vamos a zumbar Hay bastante espacio Aquí para tirar Vamos a darle Mira para allá La porquería Que me acaba de dar Un cantazo Ahí se fue Uy Api María ¿Por qué se suelta? Con el nuevo Tenemos, tenemos Y Cayó Nada más y nada menos Que el nieto Mira que cosa más chula Mira que cosa más chula Mira que cosita más chula Para la pecera Uy tenemos otro Este es el bisnieto Este es el bisnieto El bisnieto Pero ese si se dio Quick release Seguimos Espero que se está doblando Se está doblando bastante Se está doblando bastante la vara No creo que sea el papá Pero maybe es el nieto El hijo Es como el hijo La hija Una madre así Ni siquiera Oh wow Es un Oscar Nice Un pequeño Oscar Que bien Ahí está Ahí tenemos el pequeñín Oscar Las pollas de ellos Son como que bien Molestan cuando te pinchan Ahí tenemos otro Ahí Entonces ¿Qué pasa? No sé los permisos Que hay que tener Ah ok Entonces Tengo Ahí tenemos otro Pequeñito también Hay una escuela gigantesca Ahí Seguimos tirando Con esperanza De capturar el grande Ya veremos Otro chiquitín Oficialmente Este es el más grande Del día de hoy No es gigante Pero Oye Sin duda alguna El más grande Ahí está Vean que belleza Vamos a darle release Bueno Rápidamente Abrimos la página De YouTube Random Comment Picker Ponemos el link Del video Y le damos Get YouTube Comment Tenemos 64 comentarios Que le damos Start Y el ganador Es nada más Y nada menos Que Juan Guzmán Así que Juan Guzmán Eres el ganador Dice ahí Brutal Todo lo que tiras al agua Lo pega El Spine of Life Ese es el que él quiere Así que Ese es el que él Tendrá 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 ¡Suscríbete al canal!